Luis Eduardo Mejía Borca, el director de Baricharte, nada menos, y Juan Parra, hermano y amigo de la casa de MyColombia, hermano nuestro. Luis Eduardo, ¿cómo te sientes trayendo estos personajes tan importantes aquí a Baricharte, al Salón 13? Bueno, Jorge, muchas gracias. Ya siempre hemos estado con MyColombia. Este año, 13 años, hoy tenemos al gran caricaturista Juan Parra, que hace un trabajo espectacular sobre la temática de la vida cotidiana en Colombia. Estuvimos mirando su trabajo y es excelente. Y bueno, tenemos el honor hoy de contar con este personaje para que comparta y disfrute toda esta actividad cultural que llevamos ya en Barichara, digamos, a Proyección Internacional. ¿Cómo veo Barichara, maestro? Cuéntenos todo. Ante todo, antes de dar una referencia sobre este espacio tan hermoso que se llama Barichara, quiero decirle a la vida que para mí ha sido un regalo de la vida y de la naturaleza haberme reencontrado con mi amigo Jorge Torres. Gracias. Hemos aproximadamente unos 30 y péguele de años sin vernos las caras, pues apelando a las tecnologías, pues sí, nos hemos comunicado por internet. Y para mí que ayer fue una grata sorpresa cuando nos vemos en el parque. Igualmente. Que casi ya entró en show y bueno, me siento maravillado y como digo nuevamente, es un regalo de la vida. Respecto a Barichara, pues Barichara siempre ha sido uno de los espacios de grata recordación y de motivo para venir a visitar a Barichara. Barichara es una ciudad o un espacio que conserva tradición, no solamente en su ámbito arquitectónico, sino también en la parte cultural. Y pues quiero felicitar al director del proyecto Baricharte y a mi amigo Jorge Torres, porque la verdad que como digo al compensador, el arte es la máxima expresión del hombre y la salvación de la humanidad. Y nosotros los artistas tenemos que aunar esfuerzos para que sigan creciendo los artistas y le sigan brindando a la humanidad sensibilidad y belleza y un acercamiento hacia lo espiritual a través del arte. Gracias, maestro. Gracias, Luis Eduardo. Muy amable, ¿no, maestro? Un honor nuevamente. Voy a leer la estrecha a la mano después de tantos años. Gracias.